Bueno amigos ya estamos de regreso con detalles mágicos, ay Dios mío. Bueno, aquí tengo el nacimiento que nos trajo Carolina Arte y Diseño. A ver Carolina, bellísimo, esta pieza es espectacular. ¿Está montada sobre una piedra? No, bueno, eso es lo que se simula, una piedra. No, eso es madera. Madera forrada en masa. Sí, entonces le hacemos la simulación de la piedra. A esto sí le podemos dar una vez que esto seque muy bien, le podemos dar pincel seco y entonces colocar los detalles que queramos colocar en la base de la huida de Jesús. Ok, perfecto. Porque así se llama la pieza como tal. Y ella es un farol que tiene su bombillo incorporado y nos sirve de lámpara. Ok, y le podemos colocar guirnalda, nieve, algún pajarito acá. Este siempre lo podemos decorar como en realidad queramos. Bellísimo, Carolina. Y lo tenemos, o sea, ya en crudo que se puede enviar a cualquier parte del país. O cualquiera que esté interesado me puede llamar, le puedo reservársela. Bueno, en realidad es de todos los proyectos que les traigo acá, que les muestro, que les enseño. Todos están a la disposición. Gracias a Dios tenemos un muchacho muy eficiente en ese taller que en realidad lo que le mando a hacer. Mira, lo vuelvo loco, mi amiga. Ok, no, me imagino. Y esto como son, me imagino y así como todas las amigas que de una vez quieren todo para allá. Sí. Yo necesito esa pieza ya y por eso es que Carolina Arte y Diseño tiene cuántos años en el mercado. Guau, no vamos a hablar de algo. No, 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 unos cuantos días. Bueno, me preguntaban las amigas ahorita por mensaje de texto. Carolina, no solamente tenemos este árbol de Navidad, sino las bandejas caladas, ¿verdad? Sí, las bandejas caladas. Fíjate, ve la facilidad que tenemos de nuestra ponquecera, ¿no? Para aquellas amigas y amigos que se dedican a lo que es el arte de la repostería. Y como decías tú anteriormente, no nada más repostería y no puedo agarrarlo. Ok, perfecto. Vamos a agarrarlo aquí. Ah, no, súper práctico. Sí, entonces aquí vamos, permiso, mi amigo. Este lo colocamos acá, ¿no? En esta parte de aquí arriba y lo vamos a incrustar. Esto lo podemos ver. ¡Ay, qué bueno! Mira, él entra de la manera más fácil. Y así como armamos, pintamos, desarmamos y guardamos. Ok. Y lo tenemos para la Navidad siguiente, ¿ok? ¡Qué bello! Ay, Carolina, hoy se van a agotar todos. Y podemos pintarlo como queramos. Como queramos. Y yo creo que hasta lucecitas podemos colocarle. Claro que sí, mimi. Ya la decoración queda de cada quien. De verdad que es una pieza espectacular. Muy bien. Y muy práctica, muy útil y bueno, y se puede usar en casa para tenerla, para colocar los dulcitos, para que los niños puedan dispensar. Todo lo que quieran. Y lo mejor, mis amigos, que Carolina Arte y Diseño se los puede enviar a cualquier parte del país. De nuevo, teléfono a Carolina Arrieta, 0414-818-1439 y el 0281-275-0964. Muy bien. La entrada a disposición para proyectos al crudo, proyectos pintados. Todo lo que necesite. Para que Carolina asista a dictarles sus talleres. Bueno, en realidad estamos prestos y prestados para siempre servirles a ustedes. Exacto. Bueno, Carolina, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Bueno, seguimos, ok. Entonces fíjate, vamos a colocarle nieve aquí a esta parte, de esta forma. Vamos a colocarle, de esta manera, le colocamos nieve, ok, a lo que es el currito, de esta forma. Ok. Así, de esta manera. Colocamos aquí, ¿ves? Con nuestra paleta. Recomiendo que sea con la paleta, ¿verdad? Porque con el pincel se nos puede dañar un poquito, ¿ok? Perdón. Tranquila. Fíjate la gripe, miami. Hay gripecita, hay gripecita, Carolina. Ok. De esta forma. Y le vamos colocando a toda nuestra parte, desde nuestro gorrito, vamos colocando la nieve, de esta manera. Esta es una pieza, como pueden ver, sencilla, bonita, útil, y así que pueden hacerla. Diría Carolina, humildemente, como yo. Como yo. Dice aquí una amiga, buenos días, Mimi, estuve en la expo, todo maravilloso, te felicito. Lástima que no me gané la máquina de coser, será para la próxima y escribe Marvira. Mira, Marvira, como tú se quedaron como cinco mil personas con las ganas de ganarse la máquina de coser. Buen día, qué bellos los trabajos de madera. Felicidades, que Dios bendiga su mano, Marina. Marina, buenos días. Y quiero comentarle a la amiguita y a las tantas amigas que tenemos que no se ganaron la máquina, pero dígame una cosa, no disfrutaron de la espuma, no al arte. Me imagino que muchísimo y que ganaron mucho, ganaron mucho en aprendizaje, ganaron en disfrutar un fin de semana diferente. Y esa es una manera también de ganar, ¿verdad, Carolina? Mira, ganamos todos. Ganamos todos. De verdad que ganamos todos. Ganamos todos por tenerlos ustedes allí, porque ese es el mayor regalo. En que verlos a todos allí, que nos volvieron locos, no importa. Pero todos estábamos felices porque... Yo todavía me siento, me quedo dormida. Donde me siento yo, Dios mío, estoy vieja, ¿qué pasó? Vieja no, cansadita. Ay, Carolina, se ve bellísimo. ¿Cuántos modelos tenemos de esas mineras allí en tu taller? Tenemos aproximadamente tres de muñecos de nieves y cinco de santa. Ok, perfecto. Y todas las que pueden crear, porque esta que tenemos acá, y me permiten que lo voy a sustituir por el que tenemos en pantalla. Pero esta que tenemos acá, ella viene al crudo, viene sin dibujo. Ok. Ok, pero entonces aquí tú le puedes colocar un santa, puedes colocar un muñeco de nieve, puedes colocar una galleta de jengibre. ¿Y qué pasa, Carolina Rieta? Si tú quieres el diseño, también te ayuda a incorporarlo a este tamaño, porque los diseños los tengo. Ok. Tú adquieres tu proyecto al crudo y simplemente entonces te ayudamos con el proyecto pintado. Ok, para que tú te lleves tu proyecto con el diseño ya preestablecido. Ok. Entonces fíjate aquí, Mimi, ya son los detalles. Ya está listo. Ya son los detalles que le podamos colocar. Mira, ¿qué detalle le podemos colocar? Este, vamos a trabajar aquí con el difuminado, en lo que es la bufanda. Por aquí me preguntaba, Cati, ¿a qué le colocaste el sombrero? Le coloqué nieve. Se llama nieve al frío, ¿ok? Nieve al frío es una pintura que así se llama, porque esa es la disyuntiva de los clientes. Pero ven acá, ¿tú llamas la pintura así o es que la pintura se llama así? No, la pintura se llama nieve al frío, ¿ok? De esta misma marca de pintura la cual estoy usando. O sea, que es como más espesita. Sí, es una pintura más como granulada, ¿ok? Y nos sirve, entonces, les digo que la coloquen con la espátula porque el pincel se puede dañar, se pone muy duro, ¿ok? Y aquí trabajaríamos con las pinturas neones dándole más luces, dándole más sombras. Ay, sí. Algo que ustedes no vieron, sí, que yo les poncí un poco en esta parte para que se viera como el peludito de lo que es el muñequito de nieve. Y bueno, y recuerden a colocar sus vinos en sus mesas con estas lindas piezas que les puedo proporcionar. Y otra cosa, que aquellas personas que tengan un detalle de algo de madera que se les pueda hacer, también estamos prestos para nosotros brindarles, hacerles ese sueño en realidad, como decimos. Sí, señor, por todo lo que necesiten de Navidad, Carolina se los puede hacer, se los puede enviar a cualquier parte del país. Así es, así es. Y entonces, así que bueno, a trabajar. Lo único que tenemos que tener es un poquito de ganas, más nada, ¿ok? Fíjate, ¿ves? Detalles así como este que le estamos poniendo, de esta forma, detallitos de nieve. Y luego a esta nieve, mi, mi, le colocamos escarcha, de esta microescarcha que tenemos en el mercado. Esto le colocamos escarchita, ¿ok? Y se ve bellísimo. No, esto, bueno, la decoración para hacer esto es infinita, de verdad que sí. Miren cómo va quedando, mis amigos. Bueno, ya saben, esta tarde, y bueno, y toda la semana, y todos los días, los esperamos en el taller de Carolina Arte y Diseño. ¿Arte y Diseño? Arte y Diseño. Arte y Diseño. Allí van a conseguir todo lo que necesitan en madera, las pinturas, los esténciles que Carolina usó. Bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y si no saben pintar, allí hay servilletas de todos los modelos. Aprovechen los precios. Las que quedaron. Bueno, las que quedaron, pero no importa. Yo sé que ahí van a conseguir todo lo que quieran. Así es. Vamos con la ganadora del premio tuyo. El premio tuyo va a ser un crudo para que ellas pinten una vinera. Así es. A ver, taca, 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 taca. Aquí lo vamos a agarrar del... Ay, Dios mío. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, a ver, vamos, a ver, vamos, a ver, vamos, a ver. Aquí. ¿Ya? Ok. Vamos entonces a buscarlo aquí. Vamos a ver. Muy bello tu proyecto. Ok. Ok, muy bello tu proyecto. Me gusta todo lo que hace 0416-482-4164 No dejo nombre Pero bueno, aquí tenemos esta ganadora Ok, y aquí tengo yo la ganadora De la revista de Kili Ropa Casual Dice, buenos días Mimi, te felicito por tu programa Que Dios te dé mucha vida y salud Para que nos siga enseñando muchos proyectos De nuevo te felicito por la Expo, fue todo un éxito Es Marianela Velázquez De Guanta Felicitaciones, Guanta presente Guanta estuvo bueno De verdad que maravillosa la presencia De mi gente de Guanta Marianela, este premio es tuyo, ya sabes que Me llamas ahora más tarde Y nos ponemos de acuerdo para que vengas a recogerlo Si quieres a mi taller Y mis amigas, mis amigas de Guanta, Barcelona Puerto La Cruz, tomaron ya el Occitán Recuerden que seis goticas En un vasito de agua Nos ayuda a sentirnos muchísimo mejor A medida que va pasando el tiempo Que vamos creciendo Y este mensaje es para caballeros y damas A medida que vamos creciendo Necesitamos tener un poquito De oxígeno en nuestra vida Entonces, seis gotas de Occitán Nos ayuda a sentirnos muchísimo mejor www.oxitan.com Ok, y ahora sí Carolina, vamos aquí a levantarlo ¿Podemos levantar el proyecto? Sí, como no ¿Les gustó? Bueno, taller de Carolina Arte y Diseño Vamos a dar de nuevo la dirección, Carolina Calle San Carlos 20-100 En Sector Palotal, Barcelona Ahí estamos a la disposición Este, mi taller Siempre está abierto Para darles Los conocimientos Que le podemos brindar a ustedes Tenemos a nuestra amiga Ana Siempre allí Para, bueno, ayudarlos Atenderlos Con sentirlos Darles el cafecito Claro que sí Exactamente Ella es como quien dice La mano derecha tuya Ahí en el taller Así es Y es la imagen de Carolina Arte y Diseño Y me imagino que los va a atender Como siempre Con mucho cariño Los va a recibir Con un gran abrazo Porque en esta vida Nada nos cuesta dar amor Un poquito de amor Ayuda a sentirnos mucho mejor Cada día Con la experiencia Todo Paz y amor Bueno mis amigos Termino el programa Por el día de hoy Los queremos muchísimo Pórtense muy bien Y nos vemos en un siguiente programa Lleno de muchísimo más De tal de mágicos Chao Gracias Gracias